Acompañamos a toda la universidad en las amplias columnas que se han formado. Nosotros, trabajadores de ciencias técnicas, también somos parte de la universidad y creemos que esto no es solamente de los sueldos docentes, también es el presupuesto hacia la universidad. Y dentro del presupuesto de la universidad también está parte de los proyectos de investigación en el cual nosotros nos vemos duramente reducir nuestros presupuestos para poder investigar, para poder tener becas, para poder publicar lo que nosotros estamos investigando y lo que hacemos. Es por eso que nosotros también marchamos en defensa de esta educación pública y en defensa de un presupuesto que sea más razonable para todo el sistema universitario. ¿Cuál es tu situación en particular? ¿Tenés una beca? ¿De qué características? ¿Y cómo sufrí estos ajustes en ciencia y tecnología? En particular, si tengo una beca doctoral de CONICET, estoy terminando mi doctorado. Hoy por hoy estoy en momento de publicar y sigo haciendo algunas que otras investigaciones que me faltan todavía para cerrar mi doctorado. Duramente afecta, por un lado, el aumento del dólar nos afecta directamente los insumos que nosotros tenemos que utilizar. Imagínate que hace tres meses lo que nosotros pagamos hoy por hoy se ha duplicado el precio de los insumos que nosotros tenemos. Cuando nosotros queremos publicar en revistas internacionales, también nos cobran en esos precios, en precios de dólares. El presupuesto no se ha aumentado y todavía nos deben cuotas desde hace meses que también no nos vienen pagando. Así que estamos duramente afectados. Yo voy a terminar mi doctorado, pero no de lo que yo quisiera en tiempo y en forma.